Alunos de Perquenco marcharon por la paz. Con más de 500 alumnos y con la participación de todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna, se realizó la nueva Marcha por la Paz. Esta actividad organizada por la Escuela de Aldo Frey Montalva ya es una tradición en esta fecha, donde las comunidades educativas de la comuna entregan este mensaje de paz y armonía para todos los habitantes de la comuna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.